Yo soy la profesora Marcelina Salas, que imparte el curso de Quechua. Enseño en la institución educativa Valle Sagrado de la provincia de Urbamba, del departamento del Cusco. La enseñanza del idioma Quechua anteriormente no fue fructífera, no llenaba la expectativa de los alumnos. Es por ello que nosotros nos hemos proyectado a realizar la filmación de videos, de doblajes, de películas, fragmentos de películas. ¡Sos nos han escuchado! ¡Viva! 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 y lo que más me gustó que fue que de una manera involucrar a la tecnología en esta época que estamos, involucrar al video un recurso muy eficiente que abarca mucho en lo que es la globalización, también la manera en la que pudimos expresar, aprender nuevas palabras, aprender nuevas frases y poder de una manera revalorar nuestro idioma que he hecho. Asimismo se elaboró la autobiografía que fue una motivación para que la gran mayoría de los estudiantes involucraran no solo a sus compañeros sino a toda su familia y a personas que he hecho aludantes, hablantes para que les apoyaran, les ayudaran tanto en la expresión, en el acopio de las fotografías, todo ello y sobre todo para la fluidez de su expresión oral. Asimismo 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 Asimismo